Nos encontramos en Antoine Dental con William y con Oscar que nos van a compartir unas cifras muy interesantes. Hay 327 millones de personas en los Estados Unidos y 168 millones de esas personas le falta por lo menos un diente. Y como 40 millones de personas han perdido todos sus dientes. ¿Y por qué pasa esto? 50% de la población tiene enfermedad de encías y están al riesgo de perder sus dientes. Otros han tenido accidentes, caries, trauma o les hace falta venir al dentista. ¿Y qué podemos hacer al respecto? La Asociación Americana Dental reporta que mínimo 5 millones de implantes colocan cada año. Ahora, la razón que personas están yendo con ese es por no perder hueso, le ayuda a mantener el hueso, poder volver a masticar y no desgastar dientes de lado para replazamientos fijos. Muy bien, llamen, hagan su cita, recuerden fácil financiamiento con cero enganche, cero interés, hasta por cuatro años. Gracias por ver el video.